Y varios trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca llegaron muy temprano a las instalaciones de la Gobernación de Arauca protestando y exigiendo el pago de sus salarios. Dicen que se les adeuda aproximadamente tres meses, tanto al personal de planta como a los de contrato. También le exigen a la directora del hospital qué fue lo que pasó, que las cuentas de cobro que no fueron enviadas al Ministerio de Salud es allí donde existen unos recursos por la atención a la población migrante. Un grupo de trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Gobernación exigiendo el pago de sus salarios que le adeudan hace aproximadamente tres meses. Bueno, nosotros estamos aquí presentes, los trabajadores del Hospital San Vicente, porque nos sentimos inconformes porque ya se nos cumplió los tres meses de no pago, de salario de no pago del personal de OPS, el personal de planta. Entonces nuestra inconformidad es esa. Hay muchas necesidades en nuestros hogares, en los hogares de nuestros compañeros. ¿Y qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo el pago, el pago de los salarios. Ya se cumplió el mínimo vital y ya necesitamos nuestros sueldos. La otra situación es que las cuentas que se fueron radicadas, que supuestamente fueron radicadas en el Ministerio por el pago de la población migrante, no aparecimos en la resolución que fue emitida por el Ministerio, donde nos dicen que Arauca, como que dicen, no necesita esos dineros, que ellos no nos deben nada a nosotros. Entonces con esos ingresos es que nos solventan nuestros salarios. Los funcionarios del centro asistencial le exigieron al gobierno departamental para que les inyecte recursos para poder salvar el hospital de los araucanos. Y la otra situación es que tenemos un plan, un programa fiscal y financiero en el hospital en el que por parte de la gobernación no venimos a pedirle colabórenos, venimos a exigir que envíe recursos financieros para poder sacar adelante el programa fiscal y financiero para que no lleguemos a una liquidación, para que no lleguemos a una reestructuración. Esa es nuestra situación. Según Marle Gualdrón, auxiliar de enfermería, se le solicitó a la directora del Hospital San Vicente que les explique por qué las cuentas de la población migrante no llegaron al Ministerio de Salud. Toca que nos den respuestas, ya se han solicitado, ya se ha pedido esa información de qué parte fue la que no se cumplió, por qué no llegaron al Ministerio la erradicación de esas cuentas. Entonces estamos esperando las respuestas. A los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca les adjudan tres meses, tanto a los de planta como a los de contratos por OPS. A los compañeros de planta y los compañeros de OPS, tres meses. ¿Cuál es el tema que usted le hace al gobierno departamental? Bueno, este es un hospital que presta servicios a todo el departamento, de primero, de segundo y parte de tercer nivel. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos exigiendo, estamos exigiendo que se inviertan los recursos necesarios que están en la norma, que la ley lo exige, que la ley lo comprime, donde dice que envíen los recursos para poder sacar adelante ciertos programas, para que saque adelante la salud. No hay insumos, no hay insumos en el Hospital San Vicente. Entonces, ¿cómo vamos a prestar un servicio de salud excelente si nos hace falta eso? El Hospital San Vicente de Arauca necesita personas que de verdad gestionen los recursos tanto en el orden departamental como en el nacional. ¿Por qué? Porque no llegan los recursos necesarios o porque no se han gestionado los recursos necesarios por el ente departamental, por la parte seccional aquí de salud, como es la unidad. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, exigiendo que nos presten atención, que se cumpla la norma, que se cumpla la ley y se inviertan los recursos y lleguen los dineros a tiempo al Hospital San Vicente para que sean saldados nuestros salarios. ¿Cuántos trabajadores se ven? Más de 480 empleados, entre los administrativos, la asistencial, los nombrados de planta y de contrato. En el principal centro asistencial del departamento de Arauca, no cuenta con insumos para poder prestar un buen servicio.